¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Es momento de Tertulión en la COPE, en Comarcal TV, en nuestras redes sociales. Recordad que nos podéis seguir a diario a través de nuestros perfiles Deportes COPE Gandía, el Tertulión Gandía, Comarcal TV, ETC, tanto en YouTube, Instagram... ¿Dónde más, Guille? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter... ¿Dónde me ha dado falta? Hola, Guille. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se ha dejado alguno, Salón? No, no, no. Los ha hecho todos, vamos. Y no se ha dejado ninguno. ¿Tú tienes redes sociales, Salón? Yo tengo Facebook y ya está. Es anticuado. Miguel Ángel Rodríguez, hola. Hola, buenas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? No, no, a mí no. ¿A mí qué me pasa? ¿Qué dices? ¿Por lo del domingo? Hombre, eh... 400 WhatsApp. Sí, 400 WhatsApp en el grupo de WhatsApp del Tertulión. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ante toda educación, buenas a todos. Hola. Buenas tardes. Empezamos bien. Ahí está el tema. Empezamos bien, Carmen. Yo me voy, eh. Yo espero... A ver si no se va a poder dar la opinión en un grupo de WhatsApp. No, a ver si no puedo dar yo mi opinión de lo que piense. Pero Miguel Ángel, lo que se habla del vestuario sigue al vestuario. Bueno, ya. No, no, no. Aquí no tenemos tampoco es con la... Sí, pero yo estoy hablando de un evento deportivo. Yo también tengo mi opinión. No me has saludado, Santi. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Hombre, con el palo que me ha acabado... O sea, no sé. Bueno, bueno. El club no es como... No, no está de broma hoy, eh. No está de broma. Para suavizar. No, es que a Miguel no le gusta que le digan lo que opinamos en contra de lo que le opina. Pero igual que tú. No, cada uno tiene su opinión. Pero tú no respetas nada. ¿Qué opinas tú de la media maratón que vivimos el domingo? Pero te opino de qué. De todo. A vos decimos a Clarín. De todo, porque se te ha visto en... A ver, por cierto. De los que estamos aquí. Paco, ¿estuviste en la media? Yo sí. ¿Migue estuviste en la media? Estuve en la... Bueno, ¿has corrido la media alguna vez? Dos veces. Bien. Yo ni la he corrido ni nada. ¿Tú has corrido alguna de la media o la 10K? No. Yo sí. No. Vale. ¿Puedes opinar de este asunto igualmente? No hace falta correrla o jugar el mundial para opinar sobre el mundial. Por supuesto que voy a opinar. Guille. He estado de habituallamiento. Perdón. De voluntario. De voluntario. Así. Dicho lo cual. Yo la he hecho. Dicho lo cual. No, es que a veces parece que si no has corrido la media maratón no puedes opinar. Y además hace... Cuando se hacía la media maratón en la primera línea de la playa. Ir y volver. ¿Y sabes con quien acabé en la meta? Con Ignacio Malonda. Muy bien. Mira si hace años es un hombre. Vale. Pues vamos allá. Empecemos sin enfadarse Miguel Ángel. Vale. Cada uno que dé su opinión. Y nos hace falta enfadarse. Cardona. ¿Pero qué opino de qué? ¿De qué? De los churros que venden en el... Pero de qué. No, es que hay muchos aspectos y muchos factores. Perdona. Pues yo te abro el micro y tú... ¿Opino de qué? ¿Del cambio de... Uy, cómo estamos. ¿Del cambio de meta? ¿Cómo estamos con el temita? ¿Del cambio de meta? ¿Cómo estamos con el temita, macho? ¿De lo que está...? Vale. ¿Cómo estamos con el temita? No se puede preguntar. ¿Te gustó el inicio y la llegada en la pedra? Pues es que a mí eso me da igual. A mí me da igual. Que se empiece la pista de letismo en el... Vale, el Coyote. ...o en la línea de meta de la playa. Me da lo mismo. A mí me da igual. Porque ni soy corredor, ni tengo aspiraciones de hacer tiempo, ni nada. A mí eso me da igual. A mí me la sopla. ¿Vale? Pero habla bien. Habla bien. Sí, perdón. Estamos hoy calentitos. Me la repampico. No sé qué... Pero yo prefiero... ¿Qué pasa hoy? Si me preguntas lo que yo prefiero... Yo prefiero terminar en la pista de atletismo. Yo. Yo. Paco Cardona. No, no, no. No me hagas así gesto porque yo hasta que no entre mi turno no voy a hablar. Vale. Ya termino. Otra cosa es que me preguntes. Porque tuve una conversación el domingo por la noche con Jordi Pascual. Y le dije... Ah, pero aún no se habla. Cuando quieras... ¿Aún te hablas con Jordi? Sí. Hombre. Hombre, claro. ¿Cómo no voy a hablar? ¿Qué tiene que ver las churras con las meninas? ¿Qué tiene que ver, no? No las mezclemos. Una cosa es lo que yo opine de él, del tema del acceso. Y la cosa es que yo... ¿Pero qué ha pasado ahí? Tengo amistad con él y le aprecio como persona. Pero como dirigente del Garbí no me gusta. ¿Me entiendes? Pero como persona lo admiro. Aún no le has perdonado. Aún no le has perdonado. Me perdonó, pero me la tiene guardada. Pero vale, me vale. Te pasaste. De acuerdo, vale. Pero perdona, a los presos que cometen un delito, un delito, un delito. Bueno, tampoco cometiste un delito. Lo único que hiciste fue dar tu opinión en el programa que dirigíamos entonces, Miguel Ángel. Muy bien, muy bien. Lo que dirigía Miguel Ángel. Yo participaba en la SER. Muy bien, me se me fue la pinza y lo reconocí. Y le pedí perdón. ¿Pero qué le dijo ahí? Capdenisco. No, Capdenisco se lo digo siempre. Y entonces es que está enfadado, no lo entiendo. No, perdona. Le llamaste Capdenisco y traduzco Cabeza de Mispero. Le llamaste Cabeza de Mispero. Pero que le llamo ahora y eso ha quedado. Y por eso te corta la cabeza. Ha quedado la escuela. Ha quedado la escuela. Era un cargo de confianza. No fue por eso. Tenías un cargo. No fue por eso. ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Dilo. Aquí tenéis libertad para decirlo. ¿Quieres que lo diga? Sin faltar a la verdad. Perdón. Perdón. No falto a nadie. Sin faltar a la verdad y sin faltar al respeto. No, no, perdona. No falto a nadie del respeto. Dilo. Capdenisco es una acepción cariñosa que le llama a todo el mundo así. Pues yo no le llamo así. Yo le llamo Jordi. Bueno, pero ellos trabajaban juntos y tenían su amistad y tal. He estado con él a su mesa un montón de tiempo. Y yo lo quiero mucho. Y le aprecio. Te lo digo de verdad. Pero no comulgo con sus ideas del Garbí. Y no comulgo con una cosa. Yo me equivoqué. Y le perdí perdón. ¿Pero de qué? Ahora lo diré. Sin faltar. Yo dirije en ese programa, porque el otro día... Eso pasó hace 8 años. ¿Más? Más. Más. No tanto. No tanto. 8 años, no. A ver, tú eras el speaker de la media. Y era una tertulia. Y comentarista en la SER. Y yo iba a... Hiciste un comentario y dejaste de ser speaker de la media. Correcto. Vale. Y no tuvo cojones... Ya estamos. No, no. Voy a decir, no tuvo cojones ni él ni nadie de llamarme personalmente para tirarme. Tuvo que llamarme Ana Blanco, que en ese momento era... Madre mía. Era... ¿Qué pasa? No lo puedo decir. Es mentira. Eso falta el respeto. Que era la jefa, lo que tú haces ahora, de jefe de prensa o lo que sea. Y me llamó ella. Y yo le dije... ¿Y me llamas tú? No me puede llamar el presidente que era... 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 Puigdemont. ¿Quién es Puigdemont? Paco. Paco. El presidente que había antes. Chimo. Yo le llamaba Puigdemont. También. O sea, a uno Cadenispro y al otro Puigdemont. Pero eso son cosas cariñosas. Bueno, pero ¿qué te pasó con Jordi? Vale. Lo único que dije... A mí me llamas Puigdemont y no me hace mucha gracia. Vale, pues que no... Pero a él sí le gustaba. ¿Y a quién llamabas Carado Rovira? En la Safor. ¿Eh? ¿A quién llamabas Carado Rovira de la Safor? No, de acuerdo. Y era del entorno de los medios. Y de buen rollo, porque además es muy amigo tuyo. ¿Qué? Sigue. Por favor. ¿Sobre el de Leibus? No me acuerdo. Por favor, síguelo. Bueno, pero... Pero, a ver... Yo voy a decir una cosa y termino con esto, ¿vale? Y luego diré mi opinión de otra cosa de la vida. Pero un segundo. ¿A ti te tiran por hacer eso? No, no. Se pasó tres pueblos. Se pasó tres pueblos diciendo... Se pasó tres pueblos. Pero te lo he escuchado. ¿Y qué dije? A ver... ¿Qué dijiste? Listo, listo. Eres un listo. Estábamos Miguel y yo con las manos en la cabeza. Eres un listo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ah, querido. Yo sí que me acuerdo. Porque el otro día, pensando y pensando y pensando, que no me acordaba ya. Porque ya la edad, la edad te pasa factura y se te olvidan las cosas. Dije, señor, ¿qué dije? ¿Qué dije? Y ya lo dije. Sí, yo dije que eran unos envidiosos y que siempre estaban envidiados por el otro club de atletismo. Eso es lo que dije. Y por eso me tiraron de ahí. Que era una envidia que tenía. Y que mientras esa envidia no se curara, no se curara, no podían ser clubes en paz y que surgieran al tiempo y que... Pues no has dicho ninguna mentira, pregunto. Pero ¿y qué sabes tú? Hombre, este fin de semana parece que estábamos en la 10K. Claro. Perdona, ya termino. No, no, pero déjame acabar, por favor, por favor, déjame acabar. No, déjame acabar. Y eso, me llamó esta chica y me tiraron. De acuerdo, perfecto. Yo lo reconocí. Bueno, tanto como que te tiraron, no, no te llamaron más para que fueras el... No, 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 no. ¿Me tiraron de qué? Estás muy equivocado. Señor, está muy equivocado usted. A mí ya me había dicho el presidente, Chimo, que este año... Sí, sí, y nos dimos la mano en el Nilos para yo ir de speaker. Y ella me llamó y me dijo, Paco, este año no vas a hacer la media maratón. Así. Eso es tirarte, querido. Otra cosa es que no te llamen. Eso es distinto, ¿eh? No me vayas tejiversando. Tú reconoces que te pasaste. Yo reconociéndase... Si tú hubieras sido el presidente del Garbi, hubieras sido aquel Paco Cardona. ¿Este persona que hizo lo que hizo? Yo lo hubiera llamado... Eso es otro tema. Lo hubiera llamado a la oficina. Hubiera hablado con él. Y ahí, depende de cómo hubiéramos quedado, hubiera dicho, pues te vas a... ¿A tu casa? A tu casa. Yo hubiera hecho eso. No hubiera mandado un mensajero. ¿Entiendes? Esa una. Primero y principal. Segunda. Yo después, en el bar Nilos... Esto no lo has contado nunca. Delante de Alfredo... No. Lo cuento ahora. Esto no lo has contado. Lo cuento ahora. En el bar Nilos, delante de Alfredo, estaba de testigo. Tuve un almuerzo con Jordi Pascual. Le pedí perdón. Le pedí disculpas. Porque no me hablaba, lógicamente. Porque... También te digo una cosa. O sea, ¿diste tu opinión? Pues díselo a ellos. Tú que tienes mano y estás allí con ellos, díselo a ellos. Le pedí perdón, perdón. Le pedí perdón a Jordi Pascual. Sí. Le dije, mira, discúlpame, me he pasado y tal. Nos dimos un abrazo. Pagué yo el almuerzo. Cosa rara en mí. Joder, te pasa la vida pagando. No, ese día. Y ya está. Yo digo una cosa, Santi. A la gente que comete delitos o que es un alcohólico y se reinserta... Bueno, eso es de mago, va. Le mago, no. Le perdonan. Y a mí no me pueden decir, che, lo pasado, pasado está. Paco, vente. Y si no estás de speaker en la media, estás de speaker allá al principio de la playa y de allí animas a la gente. Algo, algo. Eso no puede ser. No puede ser eso. Bueno. Que a mí me encantaba eso. No puede ser. Perdonar a las personas. Y el que no han perdonado es ellos. Yo sí. Y por eso te has colado en esta edición en bicicleta en el circuito. No, perdón. Hablé con Jordi y le dije si podía ir por donde el circuito. Tenemos la imagen. Y me dijo que sí. Y me dijo que sí. Y me fui por dentro del circuito con mi bicicleta. Pero, ¿y nadie te dijo nada? ¿Ves? No era el rencor. No, porque no llevabas ni peto. Perdón, a los del Trialonga en dieta tampoco que llevaban peto. Nadie. 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 ¿No? ¿Y cuál era tu objetivo? O sea, iba enviado de la Federación Española de Atletismo. Va, va, no seas tan flipa. Para que fuera yo de técnico y después ponía mi informe. Es que no llevabas ni los tiempos, ni el agua, ni la nave. No había peto. Escucha, te colaste, dice. Dos geles, ya va, dos geles y una botella de Reflex. Una botella de Reflex y dos geles. Por si acaso una persona a ayudarle. Muy bien. ¿Vale? Y tal. Vale, ya termino. Y entonces, yo no digo nada de la entrada. Ellos sabrán. Y de hecho, Jordi me dijo que iban a hacer una reunión para evaluar los pros y las contras. Porque tenían gente a favor y gente en contra. Me parece muy bien. Y yo le dije, mira, un día quedamos y te digo mi parecer. Perfecto. Quedamos un día, Paco, y me dices tu parecer. Tal. A mí lo que me parece, pues una cosa, que esa media maratón tiene que tener un relanzamiento. Preciso. Se está convirtiendo en una maratón de... Como una carrera popular. Pero lo dices ahora después de este cambio. Es que eso es lo que yo no acabo de entender. Mira, ahí está la prueba. Pero el año pasado fueron los marroquíes. Perdona, ahí está la prueba. Perdona, el año pasado fueron los marroquíes. A batir récords y lo que pasa es que no han ido porque la 15K pagaba más dinero y... En Valencia. En Valencia y no han venido. Pero él dice, ya vendrán. No. Entonces, a ver, el problema es... Entonces estamos de acuerdo. Si hay que intentar cosas que cambien, salir de la zona de confort de esta carrera para intentar cosas nuevas, han hecho un cambio. Y, perdona, ha salido... Pero el cambio del circuito no es un cambio para mejorar lo que yo digo, señor. El cambio... Vamos a ver, Paco. Vamos a ser serios. Si tú cambias el circuito para facilitar que venga gente de fuera, es un cambio claro para abrir la clientela, entre comillas, de esa media maratón. No, pero yo no quiero que venga gente. Yo quiero subir el nivel competitivo. Si subes el nivel competitivo, acaba siendo una carrera para 10 personas. Para 10, 20 personas. Con un atractivo, el resto a popular. ¿Me entiendes? Eso, eso hay que hacer. Lo único que te voy a decir es una cosa. Te voy a decir, hombre, y termino. Para hacer lo que yo digo, hace falta mucho dinero. Mucho dinero. Más del que tú te piensas. Mucho dinero. Y claro, estas personas bastante hacen con organizar, que es muy costoso. Mucho tiempo, mucha dedicación y mucho sacrificio. Pocas horas de dormir, ¿me entiendes? Pero hace falta mucho dinero. Y como no lo pueden conseguir... Pero Paco, y no se puede primero crecer en cantidad y luego invertir en calidad. Al revés no se puede hacer. Pero eso no ha crecido ninguna cantidad desde hace muchos años. Más o menos es lo mismo siempre. Pero esto lo dices tú, las carreras... Mira, en términos absolutos, si todas las carreras van hacia abajo, porque cada vez hay más carreras, ¿tú sabes cuántas carreras había el mismo día de la media maratón? Eso hace 10 años no pasaba. Era esa carrera y había que buscar en 15 días o tres semanas una carrera parecida geográficamente cercana. Y ahora resulta que el mismo día hay en Cullera, hay en Valencia, hay en Saúl, en todas partes. Y, y, en términos absolutos, si tú en vez de bajar creces, aunque sea ligeramente, estás subiendo mucho. Vale, y cambiando el circuito aumentas la participación, ¿no? Vamos a ver. Vale, vale. Pues saberlo yo. No, pero podemos razonar. Sí, sí. Vamos a ver, si yo cambio el circuito para hacerlo más atractivo a la gente de fuera, sabiendo que la gente del contorno va a venir igualmente, porque a las pruebas me revito, 2.901 inscritos, perdona, con la competencia que hay y viniendo de donde venimos, es un éxito. Sin paliativos. Quieras o no, que venga un club de Aranjuez... Yo no puedo opinar. Bueno, yo te puedo... Que sea éxito de ser sin paliativos. Y yo te puedo dar mi opinión. Que si quiere crecer, si quiere crecer, no es el camino ese de cambiar la... ¿Cuál es el camino? Te lo estoy diciendo. Pagar a 5 atletas top para que vengan. También. Y fomentar alrededor de esa gente, de los marroquíes y de la gente que cobra y todo eso, hay más gente que también busca la competición. Pero una cosa excluye la otra, Paco. No, pero es que estamos, nada más estamos, el domingo solo fue una cosa. Paco, ¿por qué hablamos de eso? Porque ha habido un cambio que no se producía en 20 años. Pues bien, pues vale. Entonces, el debate es si os gusta o no el cambio. Si entras en las redes sociales del club o en las redes sociales de la media maratón, solo se habla de eso. Hay quien lo pone a parir y hay una gran cantidad que dice que ole la organización. Bueno, pero hay que... ¿Qué le vamos a hacer? A ver, yo digo que a mí ni me gusta ni me disgusta. Pero si tú me dices a mí qué prefiero, yo prefiero acabar la pista de quismo. ¿Qué dices tú que mejora en la playa? De puta madre, mejora en la playa. ¿Qué le vamos a hacer? Dime. No, no, tu opinión. ¿Cuál quieres? ¿La oficiosa o la oficial mía? No, la... Yo... Bueno, empecemos. Yo te pido tu opinión. Mira. ¿Vienes aquí para dar tu opinión o para decir lo que yo quiero que digas? No, no, lo que tú quieres que digas, no. Yo te voy a... Voy a comenzar dando mi opinión oficiosa. Y luego te daré la oficial mía. La oficiosa... No entiendo la diferencia. Dejalo que te explique. La oficiosa, pues como oficio debo decir que la carrera de ayer fue todo un éxito, una mañana espectacular, una recta final en la playa de Gandía en un marco incomparable, con mucha gente, éxito de carrera, la gente muy contenta. Si el objetivo era perseguir ese aumento de atletas que vinieran de fuera de la comunidad valenciana, que se hospedaran en la playa, porque ese era el objetivo que buscaba la organización desde hace meses atrás, pues para mí ha sido todo un gran éxito. Mi opinión oficiosa es esta. Y la personal, bueno, pues tengo que decir que la Micha Marató para mí personalmente pierde la esencia de lo que es la media de Gandía con su finalización en la pista municipal de atletismo de Gandía. He hablado con algunos corredores, técnicamente para ellos es buena la recta final de la playa de Gandía, primero porque sí que pueden obtener marca porque es toda una recta y en cambio, si acaban la pista de atletismo, tienen problemas porque la recta final, cuando llegas al kilómetro 18 que estás en el Prado, ya buscas el Chardinet, ya eso, todos son cruces. Entonces, cuando venías a luchar, el hombre se quejaba que no le gustaba la recta final de Gandía, sin embargo, porque todo eran curvas, se frenaba, luego tenías que bajar la rampita de la pista de atletismo y todo eso hacía frenarle para obtener un buen tiempo. Pero bueno, a gusto de todos, nunca llueve a gusto de todos, tengo que decir que para mí se pierde lo que es la esencia de la Micha, la entrada en la pista municipal de atletismo, yo qué sé, yo la he hecho dos veces, a mí personalmente me gustaba entrar en la pista de atletismo, teníamos nuestro minuto de gloria cuando, por ejemplo, estaba Paco Cardona de Spiker, era diferente, Paco Cardona conocía a todo el mundo, a toda Gandía, te lo hacía muy agradable, y yo creo que era espectacular entrar a línea de meta, sobre todo para corredores del montoncito como soy yo, que nos gusta popularmente. Entonces, yo digo que oficialmente mi versión es que se pierde un poquito la esencia de lo que es la media maratón de Gandía. También es verdad que en los últimos kilómetros vienes ya muy cascado de la playa, estás ya por Gandía en el Prado, todo eso se hace muy pesado, sobre todo para gente que la va a acabar en una hora 45, ¿vale? Entonces, echas en falta el público, la gente, y sin embargo en la playa de Gandía, pues los últimos kilómetros, yo no te hablo de la meta, pero ya venía del final de la playa toda esa recta, he hablado con otros atletas y me decían, pues que se hace un poco pesado, y la playa está ya muy fría en algunos metros para ellos. Entonces, nunca va a llover a gusto de nadie. Está claro. Bueno, es mi opinión, llevamos peleándonos desde el domingo, pero bueno, tú tienes tu opinión y yo discrepo, yo tengo la mía. Para mí no es pelearse, tú dices lo tuyo, yo digo lo mío, pero yo, es que, o me he perdido yo algo, ¿qué pasa? ¿Que entraban antes en la pista de atletismo y aquello era el estadio olímpico de Montjuic? Sí, yo creo que son las mismas personas que van a ver el final, los acompañantes que se van a ver llegar a sus parejas. Mira, ayer estaba en la pista de atletismo y estaba el mismo speaker de la 10K, el mismo arco parecía de la 10K, parecía eso la 10K en octubre, hay mucha gente que me decía, es que parece que esa es la 10K, solo faltaba que eran las 9 de la noche. A ver si ese es el problema, que los que organizan la media maratón no pueden poner la línea de meta en la playa. Claro que pueden, pero el debate para mí no es si os gusta o no os gusta, o sea, y si es envidia del club de Sapor del Ikea o del... Yo no he dicho eso. Bueno, pues lo digo yo, aquí no se trata, el debate no es que si tienen envidia los del Garbí o los del del Ikea que hablan mal, porque pues cada uno tiene su opinión, a mí personalmente prefiero que se acabe la pista de atletismo. Yo tengo la solución a esto, y es que se monte una pista de atletismo en la playa de Gandía. Y todo el mundo contento, ya está. Y decirte, no queréis playa, la gente, que venga la gente de fuera, ahí está. Y escúchame, hay pistas de atletismo portátiles, de estas, pues se pongan una allí, en la zona de mi descanso, allá la redonda, o ahora en el club láutico, y ya está, hay todo el mundo contento. Ah, Miguel Ángel nos hace muchas gracias. Bueno, después de esto, ¿vas a decir algo serio? Ya lo han dicho todo aquí mis compañeros. No, y ahora me gustaría que fueras tú un poco también, no fueras cobarde de cara a la gente, porque íbamos desde el WhatsApp peleándonos, y estabas aquí con una tensión que estaba a punto de no venir a la tele. O sea, es que si no puedo dar yo mi opinión de lo que pienso en el programa, ahora te he muy calmado, pero es que no sé. Hombre, mi obligación es estar calmado. Hombre, ya, pero es que no paras de... Lo que no entiendo es por qué vienes tan caliente. Has estado a punto de moverme para que no viniera hoy a sentarme en ese programa. Es que es verdad, el domingo apretaste mucho, vía WhatsApp, apretaste mucho, o sea, Santi... Luego nos pide su opinión, que vengamos a la tele, que somos libres para opinar de lo que pienso. Ah, y luego... Cuando uno da la opinión, luego te enfada... Luego acaba diciéndonos que estoy cosido, o está ocioso. Sí. Que si estamos ociosos, que si tal, y luego si no opino como yo, o como tú, te enfadas. Hombre, si estáis... ¿Para qué venimos? Si el domingo a las 8 de la noche hay 360 WhatsApp en el grupo del tertulión, que la gente esto no lo sabe y no tiene por qué, pero 360, pues me salió decir si estabais ociosos. Ya. Tampoco es para que os pongáis así. No, pero es muy mal. Yo no sé... Por tu parte, muy mal. ¿Alguna vez os digo lo que tenéis que opinar en el programa? No, pero es que cuando opinamos diferente a ti, te cabreas, y luego te es una tensión en el WhatsApp, y al final haces que la gente se aburra. No, lo que haces, ¿sabes lo que quiere hacer? Empieza a razonar, y a lucubrar para tener razón. Sí, sí, sí. Y si no la tiene, y si no la tiene, se la inventa. Pero, Paco, es que yo cuando hablo, quiero tener razón. Lo vamos a cansar y no voy a venir la semana que viene. ¿Es que para qué? Es que no la tienes, tú tienes tu razón. Él tiene su razón. Yo tengo mi razón. ¿A ti te ha gustado la playa? ¿Te ha gustado? Oye, pues si te ha gustado muy bien, tú motivas tendrás. Pues seguir allí, seguir allí, en la playa, ahí estoy bien. Que yo te digo una cosa, me gustaría saber el impacto hotelero que ha habido de ese evento. Muchísimo. No, no, muchísimo no me vale. Es que si buscas los números. Cuando digas los números, vas a venir aquí, vas a tener las santas narices de venir aquí, aguantar el chaparrón. Vamos a ver, si hay 70 tíos de Aranjuez en un hotel, 80 de... Si acaban de 10 o van a la playa, van. Pero espérate, vamos a ver. Pero espérate, déjame hablar a mí un momento. Hablemos de números, vale, hablemos de números. ¿Cuántos vienen de fuera a la 10K? ¿Cuántos vienen de fuera a la media maratona? A partir de ahí, abre debate. No, pero... Yo pregunto. Miguel Ángel, no lo mismo. Miguel Ángel, no lo mismo. Si acaba la pista del equipo, no duermen en la playa. Que se me la acullera. Y luego la gente al espacial de vos y se me la acullera. La gente cabreada que tienen que trasladarse todos a la playa. Y luego buscar el parking, vale. Si hay zonas habilitadas. Pues hay gente que no le gusta. Yo sé mucha gente que ha dormido en el Hotel Borgia. En el Borgia. Con otra gente de Cuenca que ha dormido en el Hotel Borgia. ¿Con otra gente de Cuenca? De Cuenca. Mirando para Cuenca. No, no, de Cuenca. Y ha dicho que igual se quedaban allí. En la playa, que en Gandía... El que le gusta correr, le gusta correr. Y que le gusta una... Es un planteamiento. El que hacéis es un planteamiento simplón, pueblerino. De ir por casa. ¿Ya está? No, no. De ir por casa. De ir por el vino. A ver si hemos venido a arreglarlo hoy. Nuestra discusión estamos... No, pero a ver. Vosotros podéis decir que yo exagero. No, pero para mí... En serio, tío, estás faltando al respeto a la gente que no tiene tu opinión. Y de pueblo. La gente... Pues yo soy de pueblo y soy muy orgulloso de ser pueblerino. ¿Ya entiendes? He dicho un planteamiento pueblerino. Pueblerino nada. No, no, pero cerrado. Pueblerino nada. O sea, hemos hablado en WhatsApp que deberíamos arreglar el tema. Yo te he dicho que tengo mi opinión. Yo también he hablado con Aletso y tienes tu opinión. Y ahora viene a mí que... Pero Miguel Ángel, ¿qué opinas de lo que... Retiro lo de pueblerino. Retiro lo de pueblerino. ¿Puedo retiro lo de pueblerino? Perdona. Retiro lo de pueblerino. Pero me refiero, es un planteamiento cerrado, cerrado, de no querer abrirse. Yo lo único que he dicho es que con el planteamiento de poner en valor el producto turístico de la ciudad, que es la playa, y juntarlo con un evento deportivo, va a hacer que crezca el producto turístico. Y el producto deportivo. Vas a lo de Cardona. ¿Queremos una carrera popular? Porque al final hemos hecho una carrera popular. ¿O queremos una carrera de competitividad? Te contesto. Te contesto. El Maratón de Nueva York van turistas que hacen deporte o deportistas que hacen turismo y además los de elito. Y por qué no podemos ir... Y tienes que tener una marca. Si no vas, perdona. Si no vas, no vas. Por el mogollón de peticiones que hagan. Vale, pero... Porque puede absorber lo que pueda ser. Vale, entonces me pregunto, ¿y por qué no vamos todos hacia ese producto? Igual que vamos a hacer el producto de la 10K encaminado... Pero este año no se ha hecho. Solo no se ha hecho. No es verdad, Paco. Estás equivocado. Se ha ido a la feria del corredor en Madrid. No, 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 no me refiero a eso. Está diciendo de gente competitiva que no haga nada. Ah, no, por supuesto que no. Paco, primero tendrás que tener... Yo te digo a ti que en Navidad me toca a mí el gordo. Me toca a mí el gordo Navidad y me voy a hablar con Jordi Pascual. Yo eche Pascual, ven aquí. Ahí tienes un millón de euros para la B de Maratón. Pero quiero aquí que me traigas... Hombre, no te digo... 50 letras. Paco, pues... Coño, pues todo es cuestión de dinero. No hay dinero, hay que conformarnos con lo que hay, con lo que hay y cambiando a la playa, a la pista. ¿Ves cómo no? No hay que conformarse. Hay que buscar fórmulas para que crezca el evento. Este, como cualquier otro. Y hay que mover el... ¿Y cuándo vas a saber que se ha crecido o no? ¿Cuándo vas a saber? Al año que viene, ¿no? Claro. Este año, para empezar, el hecho de haber cambiado la línea de meta no ha supuesto un descalabro de inscripciones. No, pero... No ha supuesto. No, pero la primera... Que la gente... Santín, la B de Maratón lleva años cuando ni tú ni yo éramos nada de speaker ni nada. Ya, la gente ya iba, por favor, ¿eh? Ya iba a más de 2.000 personas. Por favor, ¿eh? Por supuesto. Que tiene una tradición y tiene un calado. Vale, entonces... Ahora le han inventado yo el Maratón. Pero es que yo no estoy echando por tierra lo anterior. Estoy diciendo que el cambio no ha supuesto una merma de inscripciones. Pero ¿por qué tiene que ser una merma? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tiene ya un prestigio, un prestigio. Y la gente lleva entrenando hace meses antes de lo que tú dices. No, 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 vais a la mía. Gracias por darme la razón. Da igual donde pongamos la meta. Porque lo importante es la marca de la media maratón al día. Vale. Y si tú haces eso y además conectas con un público turístico que viene y llena la playa... Pero eso lo sabrás. Muy bien. Ayer vino Pascal y lo explicó. Muy bien. Preguntada a los bares del grado y de la playa. Muy bien, señor Roca. O sea, eso que tú dices lo sabremos al año que viene. Entonces... Al año que viene, vienes y me dices... Porque no creo que me tires hoy también del programa. Pero ya me voy a cabrear. Me estáis dejando aquí como un dictador. Pero entonces... ¿Alguna vez...? Que me tires del programa y no veo más como hicieron ellos. ¿Me entiendes? Al año que viene me dices, Paco, mira... Qué desastre. El año pasado... El año pasado, 2.000. Por poner una cifra. Este año, 3.000. No, te lo he dicho ya este año. Te has cagado encima. Este año no me vale. No me vale. ¿Por qué no vale? Si te estoy diciendo que has superado las cifras del año pasado y que has superado las cifras del último año antes de la pandemia. Pero tú acabas de decir... No me escuchas. Tú acabas de decir que el cambio de ubicación de la meta, del recorrido, ¿vale? Es para incrementar, para crecer. Eso. Al año que viene me lo dices. Si has crecido con el cambio de la meta, no me lo digas este año. Al año que viene. Porque si vas a la pista aletismo, este año van los mismos. Van los mismos. Necesito un dato que no controlo ahora mismo. ¿Me puedes decir cuántos atletas han participado en la media maratón y cuántos en la 10K? Y no hagamos la suma de 2.800. No tengo la cifra ahora delante. Por favor. No tengo la cifra, pero estaremos hablando de 1.500. Es que es importante saber cuánta gente va a la media maratón. Y no agrupamos todo. ¿Por qué es importante? Porque en el club les encanta agrupar todo. 2.800 participantes fue un éxito. No, no. El club lo dice... Claro, pero de la media maratón o la 10K. Lo que dice mi relación es que si solo tuvieras la media maratón sin la 10K... Claro. Habría un poco menos. Claro. No te jodes, si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta. Claro. Entonces, ¿qué queréis? Ah, pero si no, nos pides que vengamos al programa siendo objetivos. Vale, seamos objetivos. ¿Cuántos atletas participaron o acabaron la prueba en la media maratón y cuántos a la 10K? ¿Qué quieres? 1.600 y 1.300. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, pero... No sé. Al año que viene, por estas fechas, si Dios quiere y tenemos salud y no nos has tirado a todos... Igual mañana no sé si vamos a venir después del... No, mañana por mis narices que venís aquí. ¡Ay, ay, ay! No, no, mañana venís aquí. ¡Qué empape, qué empape, qué empape! No, no, es verdad. No, ahora ya que por 70 de Aranjuez que han ido al hotel, dos que se han hecho cuatro cañas... Pues ya estamos, venga, pues venga. La playa era... No, pregúntale. Cuando vea a José el de Parsifal, le preguntaré. No, a José no le preguntas que lo tiene lleno siempre. ¡Ah! No, no, perdona. Pero, perdona. A José no le preguntes porque el Parsifal está lleno siempre. Vale, pero... Y casa José Obélix está lleno siempre. Y, en fin... ¿Y a quién voy a preguntar? Parsifal quería decir. ¿A quién voy a preguntar? Pues al que estaba cerrado y abrió ese día porque sabía que iba a hacer caja. A los bares de Gandía que han recibido gente de fuera un fin de semana de noviembre, que los ha habido y yo lo he visto. A la gente del Prado... Pero si acaba en la pista el letismo no es lo mismo. A la gente del Prado no es eso que yo. El sábado estuve todo el día en el Prado. No había ninguno de Aranjuez ni de Cuenca. Una cosa. Una cosa. Perdona. Una cosa. Una cosa. Sí que tengo que decir una cosa. Una cosa. Y buena, ¿eh? Y buena. No, los que fueron a sacar... Es que, de verdad, mentís con una facilidad. El sábado en el Prado justamente no había nadie de Cuenca ni de... Ah, ¿no? Estaba, mira, el primer equipo del club de fútbol Gandía estaba. Ok, hay que oír. Sábado o noche. Vale, te voy a informar, y esto no es opinión, es información. La feria del corredor instalada en la plaza Prado obligaba. Sí, estaban allí para recoger sus torsales. Ya, y recogían y se iban todos, que tú estabas ahí pendiente de eso. Se iban todos a hacerse, sobre todo, una caña. Pero si tú te enterraste en la marquesa y no saliste en toda la tarde. No, salía y entraba entre el Prado y la marquesa. Y te ibas a la feria a ver cómo estaba el tema. Perdona, la feria no. Y va al Prado, ¿por qué más? Una cosa, si quiero decir, buena, perdona, buena, buena. Me encantó y disfruté como un enano, como lo que soy, un enano, un enanito. Me encantó los grupos de animación por toda Gandía. Y destaco, si hubiera quedado un premio, le daría un premio a la orquesta que había en Beneredra, con batería y todo montada en medio de la acera. Que eso no lo ha vio Santi. Y perdona, si me permite, jefe, si me permite, Guille no ha dicho nada. Me gustaría saber su opinión. Porque es un chico entrellado. Yo quiero decir una cosa antes de... No, ahora a ver si Guille va a decir que yo le he dicho lo que tiene que decir. Nada, ahora votad a favor vuestra para no parecer que va a favor vuestra. No, a ver, yo... Yo quiero decir una cosa antes de... Bueno, dile, dile. No, no, es tu intervención, no te voy a cortar, porque no quiero más malrollos. Vale, vale, tranquilo. Tú y yo somos amigos. Nada, pues mi opinión es que me parece mucho mejor en la playa. ¿Por qué? Porque es mucho... Pues que me pongan a caldo, pero es mucho más vistoso de cara... El paisaje es mucho más bonito que ver el césped lleno de huecos, por ejemplo. Pero es que el debate no es si es vistoso o no es vistoso. Pero bueno. Bueno... ¿Cuál es el debate? Pero tú, por ejemplo, el debate es lo más bonito. Estás diciendo que es que llegas a la pista de atletismo y parece que estás entrando en el gran estadio y tal, ¿no? Mira, me vas a dar la razón o voy a opinar por una vez en lo que vamos de programa contigo. ¿Quién? ¿Qué vas a opinar? ¿Qué? Lo que te voy a decir. Pues no sé yo esto cómo va a acabar hoy. No, si me dejáis hablar. No, Vanessa está diciendo que cortemos. Habla, habla, habla. Pero sigue, sigue, sigue. Si hace falta, largamos el programa. Tengo que decir que para el objetivo que estás insistiendo que es que venga gente de fuera, los atletas y tal, ayer Gandía dio. No la organización del Garbi porque ha dicho que fue de 10 todo, lo que es el montaje, espectacular. Pero la imagen como ciudad y como playa de Gandía para la gente que vino de fuera fue lamentable que vengan a la playa de Gandía y que estén en una recta final de meta y se vean un club náutico. Todo destrozado, paralizado, sin nadie remediarlo en el ayuntamiento, por mucho que estén a juzgado, que nadie se siente con las dos empresas que los junten. Es una imagen, o sea, la imagen que da el club náutico con una playa espectacular de Gandía, para mí como ciudadano y bajo mi humilde opinión, es muy triste. Sí, pero esto pasa si traen la vuelta a ciclistas, en verano cuando vienen 300.000 personas, pasa siempre. Pero bueno, es muy triste ver un náutico así. Pero una cosa respecto a lo que habíamos hablado antes, ¿dónde acaba en Valencia? Acaba en las artes y las ciencias. Sí. Aquí lo más parecido a las artes y las ciencias o icono que tenemos, la pista de aletismo. No, hombre, lo más turístico. Tú vienes de vacaciones a Gandía y no dices, a ver, voy al Palau, voy a visitar el Palau. Yo acabaría de visitar el Palau. Luego voy a la colegiata y luego me voy a dar una vuelta por la pista de aletismo. Santi, Santi, tú que pintas, tú que pintas. Habían carreras que acaban en el Vicente Calderón, ¿no os acordáis? Sí, claro. ¿Tú que pintas? El Vicente Calderón. Santi, Santi, tú lo acabas de decir, lo más emblemático de Gandía. Al año que viene, ¿tú que pintas? Tú que pintas mucho. Yo no pinto nada en ninguna parte. Tú en todos los sitios. Venga, va, dime, dime. Al año que viene ponéis una alfombra de azul grande delante del Palau Ducal. Y que se acabe el día. ¿Sabes qué te digo? Estaría mejor. ¿Sabes qué te digo? Que no podéis asumir ni digerir el éxito de la media maratón. No podéis. Y ahí lo tenéis. Y dale. Así que lo siento. Gracias. Y otra vez con lo mismo. No, no, que acaba el programa. No, ese es el debate. Es que no es esa la cuestión. Acaba aquí el programa. Porque no es la cuestión esa. Estás equivocado. Acaba el programa. Gracias, Paco. Mañana. No, mañana. Por mis narices que los dos aquí, ¿eh? Sí. Paco, mañana aquí. Miguel Ángel. Mañana vendremos. Vendremos. Hombre, mañana yo creo que esto hay que arreglarlo. Y si no continuamos con el tema, pues bueno, ya veremos. Al juzgado. Juzgado. Salón. Buenas tardes. No, me voy de mal rollo. Te lo digo en serio. Gracias. Tómate la aspirina. Mañana nos vemos o no. No, me voy de mal rollo. No, me voy de mal rollo.